¡Gracias por ver el video! ¿Qué te pasa? ¿Qué haces aquí? Pues...comprar un cuadro. Y ver a mi hermana en su trabajo nuevo. Claro. ¿Qué tal? Aquí es, ¿no? Sí, claro. ¡Qué bonito! ¿Te gusta? Sí, claro. ¿Sí? ¿Y te pagan bien? Sí, no pido mucho. Bueno... Pues... Ayúdame. Vengo buscando algo pequeñito, como para al lado de la ventana del despacho. Bueno, pues... ¿Te uso alguno de esos? ¿O de esos de allí? ¡Uy! Este me encanta. Este, este. Este me encanta, sí. ¿Esto lo llevas? Ese me lo llevo que me encanta. Vale. Y ese otro también. Vale. Muy bien. ¿Me he leído de este así? Sí, la verdad es que... Ha sido algo mejor. Deberías haberte lo llevado algún día a casa para conocerlo. Pero si nunca te sabéis. Pues también es cierto. Bueno. El amor llega cuando tiene que llegar. Cuando menos te lo esperas. Como la muerte. Sí, como la muerte. Pensé que estaba mejor. De ahí. Y lo estudié. Sara. ¿Vas a inscribirte? ¿Cómo? O sea, ¿otra vez me lo estás diciendo? ¿Otra vez? ¿Para esto vienes? Sara. He venido a verte. Sí. Pero creemos. Creo. Que sería bueno para ti que entraras en la juventud desde el partido. ¡Que no! ¡Que no quiero! No quiero llevar la vida política esa. Que mamá, papá y tú la lleven no quiero decir que yo también quiera. A ver, cuando os deis cuenta. No me interesa. ¿Y qué vas a hacer? ¿Dependiente? Pues una vida mucho más honrada que la que vosotros lleváis. ¡Honrada! ¡Ya estamos con lo mismo! Eso no te lo consiento. ¡No vuelvas a insistirme nunca! ¡Carmen! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Los cuadros! ¿Qué haces aquí? ¡Ay! ¡¿Qué haces aquí?! ¡Ay no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Creo que no vendrá Creo que no vendrá